Un verdadero choque de gigantes, la Argentina de Sergio Batista frente a Brasil con el regreso de Ronaldinho. Este miércoles desde Doha, Qatar, por TVN Deportes. ¡Ja, ja, ja! En Chile, Olivia Newton-John en Animal Nocturno. Pelotón. Se acabó el relajo. Comienza la acción. ¡Dálega! ¡Qué fue ahí! ¡Qué fue! Este lunes, prepárate para un nuevo combate de patrullas. Pelotón no se detiene. Solo por TVN. Nuevo Speed Stick, Stain Up. Te mantiene seco, protegido y ayuda a combatir las manchas. Speed Stick, Stain Up. Protección que ayuda a combatir las manchas amarillas. Pase lo que pase. Nuevo Speed Stick, Stain Up. No le da chance a su dos. No le da chance a su dos. No le da chance a su dos. No veáis. Siempre es bueno ayudar a los demás TVN, el canal de Chile Hemos compartido los grandes momentos del fútbol mundial Hemos puesto nuestro corazón en cada partido de la provincia Ahora estaremos en la gran fiesta de nuestro continente Pasó para decir gol de Chile Y lo estamos gritando en Porteliz Argentina 2011, vívela en TV Él es Martín, de tanto trabajar, debería estar pelado Pero le quedan 43 mil pelos Y no por el champú anticaída, sino porque es un... Despreocupado Tienes la fórmula perfecta Cuando cuentas con la fórmula principal Te puedes dar el lujo de ser un... Despreocupado Principal Financial Group Expertos preocupados por tu futuro A la hora que quieras Donde quieras Y cuantas veces quieras Peloton.cl Y ahora también descarga la aplicación Toda la información Todos los capítulos Vive conectado No te pierdas de nada Peloton TVN Online Calle 7 ¿Quieres que te sorprendamos? ¡Excelente! Prepárate Las competencias ahora no tienen límites Sé parte de esta nueva historia Hoy estoy contento porque viene Cristóbal Si algo le puedo enseñar, aparte de pintar, es decirle que él puede ¡Hola Cristóbal! Quiero aprender a dibujar ¡Perfecto! Queremos que más alumnos superen a sus maestros A dos años de la última Teletón Necesitamos tu ayuda más que nunca Teletón 3 y 4 de diciembre Chile Un solo corazón Fransani es súper simpático Me conmovió esto que se perdía Cual carmelita en la ciudad Pero al mismo tiempo El chileno sigue siendo un tipo más bien feo Un pesado Mira Marcos está quedando dormido ¿En dónde? ¿Cierto? Sí Es comediante Yo loca Pero dramático Un desastre Es un rebelde ¡Me engañó! Pero nunca tanto Vamos a cantarnos unas cancioncitas, güey Bueno, todas las caras de Ignacio Fransani y más Este es el público que lo despierta, ¿no? Acepta, martes, miértoles y jueves, solo por TVN Siempre busqué la dieta milagrosa Hasta que descubrí el programa Garden Life Y ahora sí estoy bajando de peso Me siento más liviana y con la energía de siempre Toma Garden Life en el desayuno Entre comidas, una fruta Almuerza normalmente Y en la noche otro batido y una ensalada Garden Life viene en tres exquisitos sabores Frutilla, vainilla y chocolate Con Garden Life controla tu peso a la medida Esta noche Ingrid Betancourt Animal nocturno Dramáticas revelaciones de su largo cautiverio Paran el carro y a mí me separan del grupo Y cuando a mí me separan del grupo Yo pienso a mí me van a matar Críticas en su contra y las razones del quiebre con su marido Cuando me bajo del avión Y lo abrazo Lo único que me explica es Puedo seguir viviendo en tu apartamento Esta noche Ingrid Betancourt En Animal nocturno Mira que estaba en Machu Picchu Fue bacán Pero el camino del Inca empezó acá Puntando a las maneras Trabajando como animales Cuidando cabros chicos Y sudando la gota No sé Gorda Miren el pajarito Después un viaje eterno en bus a Perequipa Te lo cargo Ay, se lo cargo Rico viaje La dura que vale la pena Todo el rato A Canadá, trae limón soda Mira los ejercicios sabores peruanos Pero la limón soda Es chilena Salud Hemos compartido los grandes momentos del fútbol mundial Y hemos puesto nuestro corazón en cada partido de la ropa Ahora estaremos en la gran fiesta de nuestro continente Pasó para decir Gol de Chile Y lo estamos gritando Argentina 2011 Vívelen TV VítIn Inzirsto VítIn VítIn VítIn